Visita eneva.com Ahora podrás conseguir juegos triples A con superprecios de hasta un 80% de descuento Si eres de España o Latam Podrás conseguir juegos a precios que jamás no habrías imaginado Corre al link de la descripción y hazte con cualquiera de ellos de la manera más barata y segura Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y hoy vamos a hablar de la Next Gen Sí, y vamos a quitar de aquí de una maldita vez Las consolas de papel para tener consolas de verdad Mañana Microsoft abre la nueva generación Y vamos a vivirla intensamente aquí en Behind the Games Si Amazon y MediaMarkt quieren y me traen las consolas a tiempo Traigo buenas noticias para el día de hoy El juego remoto desde Playstation 5 a Playstation 4 podría ser posible Y vamos a ver de dónde proviene esto Podría jugar a tu Playstation 5 en otra habitación a través de tu Playstation 4 Noticias de Xbox muy jugosas Microsoft están todavía a la zaga de estudios japoneses Y puede ser que tuviesen algún estudio por ahí adquirido Y vamos a ver exactamente por dónde irían los tiros Y por supuesto, se ha abierto y destripado la Xbox Series X Por parte de Spawnwave, un youtuber de tecnología fantástico Que os recomiendo muchísimo que lo veáis Donde nos ha enseñado cómo es la Xbox comercial La de verdad, la que no está con imanes La que se desatornilla, como vimos lo de la Play Y os vais a sorprender Pedaza de consola por 500 euros, gente Todo esto y mucho más lo vais a tener en el vídeo de hoy Como siempre digo, no os olvidéis de dejar un pedazo de like si os gusta este vídeo Suscribiros para más contenido Y por supuesto, activar la campanita Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Vamos a irnos con la primera noticia del día Referida a Playstation 5 Y el juego remoto hacia una Playstation 4 Que tú dispongas en tu casa Que tú puedas estar en tu habitación Jugando a la Playstation 5 que tienes en el salón Algo que estaría muy bien que lo implementasen Y parece que es un hecho Va a existir como tal esto Pero por ahora no se ha hecho oficial Y es que permitirá realizar este streaming de Playstation 5 a Playstation 4 Con la aplicación PS5 Remote Play Que ha aparecido instalada en el menú actual de la consola De ciertas regiones Y se espera que llegue a todas las regiones Esta aplicación permitiría jugar de manera remota A Playstation 5 desde una Playstation 4 De manera similar al juego remoto actual De Playstation 4 a Playstation Vita Y nos dejaría utilizar diferentes opciones de stream Como podría ser 720, 1080, 540p a 60 frames Depende de la conexión que tengamos Y de lo lejos que estemos De la fuente transmisora del stream Que sería esta Playstation 4 Una excelente noticia Que el juego remoto Como teníamos en la PS Vita Nos llegue ahora a las televisiones Una muy buena manera Y a mi me encantaría bastante tener esto Porque la verdad es que Pues oye Podría tener la consola aquí en mi habitación Y cuando me fuese al salón Seguir jugándola Buena función Muy buena Al igual que también han dicho Que van a implementar Dentro de no demasiado El poder almacenar los juegos En un disco duro externo Que todavía no dejan No van a dejar de salida Estaría muy bien Por ahora os dejo esta noticia Y vamos a irnos ahora Con la sección Xbox Que viene calentita Y primeramente vamos a ir Con la adquisición De estudios japoneses Por parte de Microsoft Que están intentando Por todos los medios Que el punto flojo Que la pata coja De la mesa De esta consola de Microsoft Del ecosistema Xbox Tenga por fin Cubiertas sus necesidades Y en este caso Es el mercado nipón Y es que las negociaciones Con estos equipos De desarrollo Habrían seguido su curso Con nuevos informes Apuntando a que Microsoft Se habría reunido Con compañías Tanto grandes Como pequeñas Tanto con Level 5 Como con Square Enix Que están en graves problemas Ahora mismo Después de lo de la Avengers Pero bueno Todo esto son especulaciones mías Yo solo digo Que podrían ser Compañías más pequeñas Como Level 5 Y otras más grandes Como Square Enix Las empresas pidieron No ser identificadas Porque las conversaciones Eran privadas Según informa Bloomberg Y se negaron A dar detalles Sobre cómo se desarrollarán Estas negociaciones Jeremy Hilton Jefe de operaciones De Xbox en Asia Dijo Que las adquisiciones Eran una posibilidad Y que la compañía Siempre estaba abierta A discusiones Con creadores Que encajen bien El medio también Hace alusión A la jefa de relaciones Con desarrolladores De Xbox Sarah Bond Que dijo Que Microsoft Estaba intensificando Las discusiones Con los desarrolladores Con sede en Japón Sobre el lanzamiento De títulos En Xbox Hay que decir Que Microsoft Están empeñados En conquistar Los corazones De aquellos Que aún no han conseguido Conquistar Y el territorio japonés Tienen unos corazones Ahí un poquito Que no No se abren todavía A la marca Xbox Y Microsoft Quiere potencial De cualquier manera Que esto sea posible Que esto sea una realidad Y parece ser Que van a hacer Mucho ahínco en ello Y que estarían Mirando algo Con alguna que otra Empresa japonesa ¿Cuál será? ¿Acabará siendo Sega? ¿Recuperarán a level 5 De su declive? ¿O bien salvarán a Square Enix O harán algún tipo De acuerdo con alguna Sin que lleguen a comprarla De exclusividades? ¿O comprarán algunos estudios? ¿O qué van a hacer? Algo están haciendo Y pronto lo sabremos Y este año Quedan muchas sorpresas todavía Que Microsoft No nos ha dicho Muchas adquisiciones De estudios Que nos pueden Sorprender Sorprender tanto Como la propia Xbox Por dentro Y es que Spam Wave Ha hecho un teardown Completo y real De esta Xbox Series X Como es Como nos va a llegar A nosotros en nuestra casa La otra ya sabéis Que tenía imanes y demás Ha enseñado como es La consola por dentro Y es maravillosa Es maravillosa Ha destacado muchas cosas Como por ejemplo El aluminio central Que sostiene las placas Impresionante la calidad Y el peso de la consola Se va a basar sobre todo En ese aluminio Y en el gran disipador Que tiene Y la abrazadera de goma También la ha destacado Una abrazadera Que ahora veréis Que sirve para sostener Todo el sistema Y que esté bien Encajonado Como va a refrigerarse Eso gente Aún lo desconozco Pero me parece Una auténtica virguería También el diseño inteligente De la placa Partida en dos Lo ha destacado Porque si la juntase La placa sería una cosa Bastante grande Hablaríamos de que Podría ser como la de la Playstation 5 Pero decidieron Partirla a la mitad Hacer algo como Una mini torre de PC Invertir en I más D Para hacer una consola Más compacta Que ocupe menos Y sobre todo Que la placa Esté más protegida También El disco SSD Estándar extraíble Que es una unidad M2 Que además Es reemplazable Es decir No está adherido A la placa Si a ti te falla El SSD Podrías cambiarlo Y además Podrías ser compatible Con modelos Que ya están en el mercado Y te saldría más barato Que comprar la tarjetita Curiosamente Esto Me ha dejado Loquísimo Loquísimo Que se puede extraer Quitas el tornillito Y puedes extraer La memoria SSD Esto es brutal Gente Esto es brutal Para quien sepa O lo puede llevar Al servicio técnico Lo pueden incluir Un disco de 2, 3 Los teras que quieras Simplemente es quitar el que tiene Y poner otro Sin tener que gastarte 250 euros En el de Microsoft En la tarjetita Esto está muy bien Esto está muy bien Porque estaría igualando Una de las capacidades Que tiene la Playstation 5 Con el añadido De que no están soldados A la placa Los SSD Que tú los puedes quitar Cuando quieras Y poner otro Luego también El disipador de calor Que ha dicho que es algo A destacar Y las almohadillas térmicas Que se pueden ver por ahí Que la verdad es que también A mi me han impresionado bastante Ver las almohadillas térmicas Os recomiendo que os veáis El vídeo entero Son 20 y pico minutos Me hubiera gustado reaccionar Al vídeo entero Pero es imposible Es muy largo el vídeo Pero recomiendo que os lo veáis Yo aquí os voy a poner Como he dicho Un resumen del vídeo Que ha hecho el mismo al final Cuando vuelve otra vez A montar toda la consola Y en definitiva Lo que ha destacado Es que es un dispositivo Por 500 euros Impresionante ¿Cómo han podido cobrar 500 euros por eso? Yo lo he visto Y me he quedado alucinado Alucinado ¿Cómo puede costar Esos 500 euros? De verdad Impresionante El trabajo de IMAXD Que ha hecho Microsoft Wow Brutal Y lo del SSD Me ha dejado Loquísimo Vamos a ir a ver Cómo vuelve a montar El señorito Spamwave La consola Vamos a ver ahí Cómo la monta Podemos estar viendo Eso es azul Que estáis viendo Son las Almohadillas térmicas Estas Que os decía Eso que está asamblando ahí Es la alimentación ¿Vale? La fuente de alimentación Podemos estar viendo Que la consola ¿Vale? Que si tiene más cosas Que lo que tenía Lo que era la de imanes Pero sigue siendo una consola Que es muy sencillita De montar No es tan difícil Ahí está la abrazadera de goma Podéis estar viendo Que por debajo Se le puede quitar la base Que eso es otra cosa Que destaca también Que es algo también Muy interesante Que es por donde están Los tornillos Para poder desensamblar Todo lo que viene dentro Podéis ver ahí Cómo lo va poniendo todo Es impresionante El trabajo de ingeniería Que hay dentro de esa consola Y lo bonita que se ve abierta He impresionado Con lo que ha visto Dentro de este sistema Que la calidad de las piezas internas Es muy alto Te digo que se le ha currado Mucho a Microsoft En el aspecto De por el poco precio Lo que han incluido Lo del bloque de aluminio Que es lo que he dicho yo antes El disipador También lo está destacando muchísimo La verdad es que es impresionante Lo que lleva dentro de esta consola Aquí te está destacando Lo de que es impresionante Que por 500 dólares Pues tengas la consola Que te ofrece Microsoft En definitiva Deseando tenerla en mis manos Behinders Cómo pinta la Series X Qué maravilla Lo que se habrán gastado Microsoft Y el regalo Que nos están haciendo Por 500 euros Con ese dispositivo Deseando tenerla en mis manos Recemos porque MediaMark Me lo traiga mañana Y lo dicho Déjenme aquí abajo En la cajita de comentarios Sus impresiones Sobre todas las noticias Que hemos visto aquí hoy Y por supuesto No os olvidéis de dejar un like Bien fuerte Si os ha gustado este vídeo Suscribiros Compartid Y todas las redes sociales Aquí abajo en descripción No os olvidéis también Que tenéis un link En debajo Digitales muy baratitos Que también tenéis un link Para poder haceros miembros Del canal Mil millones de gracias A todos los miembros Que apoyéis el canal Vuestra ayuda Es indispensable Solo dos juritos Y nos vemos Mañana Con más y mejor Y vaya que sí mejor Porque como siempre Os espero en la próxima entrega De Behind The Games ¡Gracias!